En una jornada llena de mucha creatividad, estudiantes de instituciones educativas de Barranca Bermeja participaron en la 24ta versión del concurso Cuento Ecológico, en donde pudieron compartir sus habilidades y la pasión por la escritura. El tema central este año fue el río Magdalena. Hoy estamos haciendo la premiación de la 24ta versión de nuestro concurso intercolegial de Cuento Ecológico, cuya temática era este año el río Magdalena, fuente de vida milenaria. Nuestro concurso tiene cuatro categorías, básicamente está la infantil A, infantil B, juvenil A y juvenil B, pero este año incursionamos, hicimos algo muy bonito que fue abrir una categoría que se llama la categoría de inclusión, para poder vincular a los niños de necesidades educativas, para que también ellos hicieran parte de este proceso y fue muy emocionante hoy ver esa premiación con los niños cuando hoy recibían su diploma, su trofeo, de ser reconocidos en este concurso. Privadas y públicas, en total fueron 13 instituciones sin contarnos nosotros, del sector oficial, del sector público, tanto rural como urbano, porque la idea es eso. Y el otro año cumplimos 25 años, desde el otro año el sueño que tenemos es que podamos sacar nuestro libro de los 25 años del concurso Cuento Ecológico, en estos 100 años hay 25 años de una historia ya construida a través del cuento. Los estudiantes mostraron el amor por el río grande de la Magdalena, a través de cuentos que resaltaron la importancia de este cuerpo hídrico insignia de la región, además manifestaron su alegría por participar en este evento. Me pareció muy interesante esto, pues yo había participado cuando estaba en quinto grado y había ganado el cuarto lugar, entonces dije, ¿por qué no participar otra vez? Y pues participé, pensé bien en lo que quería hacer y pues aquí estoy. Bueno, este evento me pareció muy bonito, participamos instituciones educativas, tanto como primaria, secundaria, y también tenemos la juvenil y la de adultos, en el cual también tenemos la inclusión y pues es un evento que me parece muy chévere, en el que nosotros tenemos un momento en el que nosotros compartimos y pues también tenemos bastantes logros y agradecemos a la profesora Alcira por que ha seguido 24 años con este proyecto. El concurso Cuento Ecológico que se realiza anualmente busca promover la escritura y lectura incentivando la creatividad en los estudiantes.